Imagino que no estás acostumbrada Que me pasen a buscar, estoy sin nada Subidícame el amor, de cualquier modo Así no sirve, no, 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 así no llores Hey, amiga, no dejes que te roguen el amor Cualquiera viene y se come el corazón El rey de acero era mejor Hey, amiga, no dejes que te roguen el amor Siento pena con la historia que te deja Al margen de toda discusión No, 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 no No, 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 no Imagino que no estás, acostumbrada Que te pasen a buscar, estoy sin nada Subirítame el amor, en veinte dosis Si no sirve, si no lloro